Saluda una mexicana en Indianapolis y hoy es sábado de estar en casa. Aquí tengo mi tiradero como pueden ver. Ahí está mi cama toda deshecha. Voy a empezar a hacer la limpieza. Hoy me toca lavar el baño y quiero mostrarles la diferencia y un producto especialmente que voy a usar para limpiar la vidriera de mi baño. Y quiero que vean. A propósito lo dejé de no lavarlo como dos semanas para que ustedes vean como el agua rezagada y pegada dura se queda en el vidrio y como se ve la diferencia. También voy a hacer este pozole para que comamos porque está nevando aquí y está haciendo un poco de frío. Así que vamos a cocinar y si me da tiempo también voy a hacer un postre de gelatina pues para tener algo dulcecito en la casa. Así que mi gente acompáñenme. Mi gente pues ya voy a empezar. Miren aquí está mi tiradero. Ya voy a guardar esos suéteres que tenía yo ahí guardados que son los que usamos para el trabajo. Ahí tengo ese tiradero. Aquí tuve que mover esta silla para limpiarla. Miren todo el polvo que tiene ahí. Y aquí voy a barrer. Este estante lo voy a usar para poner los pantalones de mi esposo, los de trabajo. Y aquí este en esta parte. Pues aquí está la cajonera que voy a guardar bien todo y voy a componer ahí. Pues aquí tengo estas cosas. Así que así se ve el cuarto. Y aquí está la cajonera que voy a usar. Mi gente yo estoy decorando mi cuarto y pues como estamos en el mes del conejito pues yo voy a poner estos conejitos aquí en mi silla a ver cómo se ven. Y tal vez que los dejo ahí. Este como decoración nada más porque aún no tengo suficiente espacio como para decorar bonito. Pero este me gustó esta colcha que compré el fin de semana y me gustó el color. Así que le estoy estoy dando un color diferente hoy. Pues para para identificar lo que viene siendo este pues el día de acción de gracias a perdón el día de pascuas por el mes de pascuas de lo que viene siendo el día del conejito. Y pues voy a poner así esos conejitos ahí y la colcha y esa ese almohadón que tengo ahí de rosas y mis flores del florerito que puse ahí en la esquina. Vamos a darle un color diferente pues a mi cuartito para que se vaya viendo este pues bien bonito. Mi gente como yo aquí tengo este espacio aún no le hemos comprado el espejo a mi no le hemos comprado el espejo a mi mueble para hacerlo este tocador. Entonces este tengo ese ese espacio ahí para hacer una pequeña decoración y como pues les cuento que la casita la vamos arreglando despacio. Este pues vamos como vamos pudiendo vamos comprando este nuestras cosas que vamos necesitando este lo que como vamos pudiendo mi gente. Así que este en esa parte de ese lado de la pared ahí vamos a poner lo que viene siendo el tocador este y luego en el espacio donde está la aspiradora hacia la puerta. Yo le pedí a mi esposo que me ponga un espejo de los largos para cuando yo me me cambie pues pueda ver mi mi outfit como se me va a ver. Entonces en ese espacio ahorita yo compré este unos platitos que obviamente son para comedor. Pero como aún no tengo cocina no tengo comedor no tengo ese espacio pero tengo la ilusión y la emoción y el anhelo ya pues desesperado de ver algo diferente en mi casa. Voy a decorar mi mueble para que se me quiten las ansias porque las cosas se hicieron para usar. No importa en qué lugar pero yo lo voy a usar en este momento aquí en este en este mueble voy a poner como voy a simular como que si fuera un comedor. Pues mi gente ya ya quité los conejitos de la silla y creo que los voy a poner aquí en el mueble para que no se vea tan desnudo y también este voy a acomodar estos platitos aquí que nada tiene que ver estos platos dentro de una recámara. Pero como les digo solamente lo voy a usar como tipo decoración para que se vaya viendo bonito y así que este le dé este pues a una una decoración diferente a mi cuarto. Quiero este aclarar pues que que yo este al comprar estos platitos yo me imaginé ponerlos en un comedor pero como aún todavía no no este terminamos este ni siquiera hemos iniciado la cocina pues este quise ponerlos por por lo pronto en este mueble para que se vea este pues ahí puestos y se me quite pues la tentación de de haber este de haber usado esos platitos mi gente. Entonces este espero sus críticas pues lo que me quieran lo que me quieran decir es muy este bienvenido pero es solamente para para usar esta decoración este en esta época de de Pascuas. Así que mi gente pues esta es mi humilde decoración este de día de Pascuas. Así es como este se ve mi recámara. Hoy si este en esta parte pues hice lo que pude porque como les digo no no quiero comprar este en exageración algunas este cosas que pues todavía no sé qué tanto es lo que voy a ocupar o no pero me gustó este la idea y pues dicen que las cosas se hicieron para usarse y no para guardarse. Así que ahí está este el mueblecito. Miren cómo se mira qué diferente se ve de ya de aquí de como estaba hace rato a como se ve ahorita y pues con paciencia esperaré que encontrar el espejo que ocupo para este mueble y ponérselo y pues para que vean que no es mentira mi gente. Miren aún estamos en en construcción de de lo que viene siendo la casita y pues ahí pueden ver aunque todavía se ve un poco borroso. Ahí pueden ver este que mi esposo aún todavía le hace falta poner esta parte de de lo switch porque va a él trabajando como va pudiendo. Cuando llega del trabajo es como él le va haciendo por partes y como puede este a nuestra casita. Pero lo que sí les puedo decir que estoy muy agradecida a Dios porque él ha hecho un excelente trabajo o está haciendo un muy bonito trabajo en nuestra casa. Y pues así es como va quedando mi gente. Aquí está este el esfuerzo de de mi esposo para nosotros. Mi gente ya voy a empezar a limpiar mi baño y miren cómo cómo está el vidrio. Solamente quiero que vean este cómo es que está el vidrio de sucio. El agua bien rezagada, pegada, agua vieja, sucia o alcalanizada. No sé cómo se podría decir. Lo único que sí sé mi gente es que a mí me recomendaron un un este una fibra, un producto que tengo que usarlo para poder quitar todo este esta agua bien. De hecho este es el producto mi gente. Esta es este la fibra que voy a usar que que me recomendaron bastante. Y pues viene siendo este nombre con estos esta este grado de ceros que tiene que ser. No tengo que usar agua ni tengo que usar jabón ni nada. Simplemente tengo que pasar la fibra este de este de esta forma. De hecho me voy a me voy a meter este aquí. Ay déjame cierro la puerta del baño para que así este pueda yo este se pueda ver mejor para que esté todo en blanco y se pueda ver mejor. Ok así está. Pues sí mi gente miren esta esta es el el agua este sucia y pues vamos a ver si es cierto. Yo no le he puesto nada de agua como pueden ver no le he puesto nada de agua y quiero ver si de veras funciona. Bueno voy a voy a voy a tener que este usar este mi mano derecha para perdón mi mano izquierda para poder usar este esta fibra. Y de hecho pues ustedes saben que con la mano izquierda no tenemos tanta fuerza como la derecha. Así que este les digo que a mí me lo recomendaron así en seco sin agua no usar agua no usar jabón no nada. Y pues de hecho a mi gente este tipo de baños tienen que tenemos que tener muchísimo cuidado de de usarlo este para bañarnos o más bien dicho para limpiarlo para lavarlos porque son puertas muy delicadas que se pueden este caer por los rieles. Así que vamos a tener muchísimo cuidado y pues mi gente miren yo yo quiero agarrar este pedacito para poder este limpiarlo y creo que si está funcionando mi gente. Creo que si porque miren mi gente como se está viendo aquí este donde le he pasado un poquito más fuerte y miren si está funcionando mi gente si se está viendo bien bonito se está viendo blanco. Tanto que hasta ya se ve la ropa sucia que tengo tirada en el mueblecito ese wow ese mueble lo lo tengo ahí mi gente para cuando tengo todas mis toallas limpias ahí las este las pongo pero este mi esposo se le hace fácil este quitarse la ropa y ponérmela ahí y dejarme ese tiradero ahí. Y pues como les digo mi gente aquí en Estados Unidos es la vida de puro trabajar y trabajar pues no este wow si funciona mi gente le vamos a dar un like el producto este pues no nos da el tiempito mi gente así que este no presten atención en eso que para eso es este videito para 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 ver el antes y el después de cómo quedan las cosas este después de que limpia uno y le da uno una manita de gato a la a la casa. Bueno mi gente creo que sí funcionó no le he puesto ni una gotita de agua este al a este miren este es el polvo no le he puesto ni una gotita de agua al al vidrio le he estado este solamente este sobando este con la fibra esta es una fibra muy suavecita y pues al parecer solamente quita el el agua seca pero no raya tampoco miren eso es lo mejor que no está rayando no raya este el vidrio y bueno mi gente pues entonces vamos a seguir limpiando. Gracias por ver el video. Voy a empezar a limpiar el baño mi gente miren cómo está aquí de sucio de que aquí en los rieles casi no le paso la la toallita y ahorita vamos a ver este cómo se se va a ir quitando esta esta basurita no quiero que se vaya acumulando ahí pues le voy a pasar con esta toalla de fibra este tratando de de sacarle todo el polvito de entre medio las las rejillas que tiene ahí y también aquí en los cajoncitos todo es así la verdad que se le junta mucha 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 basurita mucho polvito este y pues tiene uno que tener tu cuidado para limpiarlo que se le vaya quitando porque si no se va a ser negro y después ya no lo vamos a poder limpiar bonito o que se vea bien blanquecito entonces este voy a sacar todo el polvo de aquí de los rieles voy a tratar de ponerle luz aquí si así se va a ver un poquito más más este más limpio aquí tengo un tiradero también de de mis cosméticos y todo eso que ahí voy ahí voy poniendo este pero yo lo único que yo quería era sacar aquí la la basurita de de aquí tratar de limpiar todo esto este para que se vaya bien un poco más más limpio si tienen aquí todo esto miren 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 cómo se ve sucio qué vergüenza es bien tengo que limpiarlo como una como un y 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 le quité todo el agua rezagada con la fibra en seco ahora voy a usar el este jabón y pues solamente lo esprayé todo el vidrio y lo dejé por 5 minutos que se quedara remojando ahí el resto del agua seca que estaba en el vidrio las manchitas y todo ahora con la misma fibra voy a lavar el vidrio este ya pues para para secarlo y pues para que ya darle un bueno este limpieza final así que sigamos limpiando el baño pues mi gente ya quedó el baño ya lo dejé bien 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 limpiecito como pueden ver sí sí la verdad sí funcionó este la fibra pasarle la fibra en seco a la vidriera porque eso era lo que yo quería este experimentar más que nada quería experimentar este si funcionaba quitarle el agua dura al a la vidriera y como pueden ver si se le quitó si quedó muy bien y se me hizo más fácil todavía de esa forma limpiarlo que este lavarlo con jabón y agua al principio porque eso cuesta más se me hace un poquito más difícil y aunque cuando estuve trabajando con la fibra en seco limpiándole todo el agua rezagada y pues si me cansé un poquito porque pues tenía que ponerle un poco de fuerza pero a la final me encantó el trabajo me gustó como quedó y pues así quedó mi bañito mi gente este ya ya limpiecito y pues me gustó la la idea pues mi gente ya terminé de limpiar mi baño así fue como quedó aquí en el zinc solamente puse esa macetita con esa veladora ya lo quise poner más porque pues la verdad yo no quise a ponerle exagerado más que solamente eso y también este pues aquí el baño pues así quedó así quedó mi gente quedó bien bonito que está bien limpiecito ya y miren mi gente quiero que vean este también quiero presumirles este lo que viene siendo las luces de de el bluetooth ese es un bluetooth y cambia de colores así que este cuando nosotros queremos escuchar música o aquí ponemos el cuando nos estamos bañando cuando esté limpiando pongo el bluetooth le pongo música y también cambia de colores la lámpara cuando en la noche viene uno de noche no queremos prender la luz a grande solo prendemos este el bluetooth o la lamparita del bluetooth y con eso nos quedamos para relajarnos un poquito más y pues no no este encender toda la luz bueno mi gente esto fue todo por el día de hoy este con con lo que fue mi limpieza pues espero les guste mi mi canal mi vídeo este por favor les pido que que se suscriban a mi canal me apoyen y de hecho también les quiero dar las gracias a las personitas que se han este sumado a mi canal que se han suscrito muchísimas gracias a los agradecemos bastante porque nos hacen sentir este muy contentos muy alegres con una suscripción aunque a larga distancia pero una es una y eso me agrada me agrada mucho mi corazón me alegra más que nada mi corazón muchísimas gracias suscribanse y adiós mi gente este es el maíz pozole que yo uso para hacer este el pozole este es maíz precocido pero en seco y esta es la bolsita de la bolsita goya voy a usar todos estos para hacer mi pozole y pues aquí ya no tengo en la olla ya lo eche solamente con agua y no le voy a poner sal no le voy a poner nada hasta que esté cocido pues mi gente ya ya este después de haber arreglado mi cuarto de haber lavado el baño este mientras que yo estaba haciendo la limpieza y todo eso pues yo tenía el pozole cociéndose así que el pozole ya está cocidito ya piqué la cebolla el rábano y pues aquí aquí tengo en esta cazuelita bien bonita que que este pues me compró mi esposa la mañana aquí voy a poner este el aguacatito para que cuando llegue pues ya nomás lo partimos vamos a esperar que llegue del trabajo ya le tengo aquí su mesita tendida ya este para que cuando él llegue ya nada más de que sirvamos el pozoleito y pues vamos a esperar para que él pueda disfrutar su rica escena me ven mi gente el pozole ya está quedando ya está el maíz está bien reventadito casi no se ve por el humito pero está bien bueno ya pues mi gente ya ya está el pozoleito miren qué bonito salió el el maíz se reventó bastante bonito este parece un maíz posolero de pueblo y por eso me gusta por eso me gusta comprar ese ese maíz este es muy bueno y le da un muy buen sabor es muy un sabor diferente al al pozole de bote así que ya está servido el plato para mi esposito amado mío aquí está tu tu comidita y aquí le puse en le dejé siempre en blanco a mi niña porque ella le gusta en blanco y pues miren mi gente está bien bonito el maíz yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un pozole pues usen esta bolsita de maíz que que este está muy bueno y sabe muy delicioso la verdad pues para para este comprobar mi esposito ya llegó de su trabajo que este vamos a ver que me diga que a ver si está bueno o no está bueno pues a probarlo nomás no te vayas a quemar porque si está caliente guau está rico mami ven a probarte si ven a probar tu tu pozole ahí está tu pozole mira pica eso que el rábano no no la salsa un poquito este pruebalo y y dime que qué tal se parece está caliente sí sóplale sóplale y este no yo te estoy grabando solo dime si está rico no muy delicioso sí aquí hay aguacatito aquí hay este lechuga aquí está el rábano el cilantro y pues la salsita que no puede faltar pues siempre aquí este una salsita bien rica para que le dé más sabor buen provecho y pues este desde aquí les damos este les damos la invitación les pedimos que que se sigan suscribiendo a nuestro canal nos sigan apoyando mi gente queremos crecer en esta en este en esta plataforma del youtube pues con el apoyo de ustedes porque sin el apoyo de ustedes no podemos hacer absolutamente nada y bueno buen provecho suscríbanse denle like y adiós mi gente miren qué bonito está ahorita la tarde está cayendo un poco de nieve y este y se siente bien bonito el frío que está ahorita está riquísimo y nos acabamos de comer un pozole bien calientito precisamente por el por el frío que está haciendo y le dije a mi esposo ya vente del trabajo ya ya vente porque necesitamos comer ya pasó todo el día y miren mi gente qué bonito